Eh no, no, que no se hagan pendejos ya, estamos hartos de tanta pinche chingadera. No, pues no me importa. Así sí se ve. Vecinos de la colonia Prados de León en el municipio de Etlixco Detuvieron a un presunto delincuente y posteriormente lo amarraron y golpearon Los hechos se generaron cuando el masculino fue descubierto mientras intentaba entrar a un domicilio Con intenciones de robar Por este hecho fue detenido por los vecinos que le encontraron en su poder una bicicleta Que había sido reportada como robada Tras realizar la detención del hombre, los vecinos de la zona comenzaron a golpearlo Para posteriormente amarrarlo a un poste mientras le tomaban fotos para exhibirlo Al lugar acudieron elementos de la policía municipal A los cuales les fue entregado el presunto delincuente Y señalaron que su intención no era atentar contra su vida Pero si darle un escarmiento